Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a cada uno de ustedes por estar hoy junto a la Iglesia Evangélica celebrando un año más de nuestra independencia. Primero que todo quiero dar las gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede celebrar estos nueve años de vida y saludar a los pastores de la ciudad, porque sin lugar a dudas el Consejo Pastores, la Asociación de Pastores Pentecostales y la Red de Ministerios con que constituí en la Mesa de la Unión Cristiana me han dado el honor de poder presidir la Mesa por los próximos tres años. De la misma manera quiero agradecer profundamente la asistencia de cada una de nuestras autoridades, tanto regionales, representadas por nuestra Gobernadora, nuestra querida Leti, nuestro Diputado Alejandro Santana, nuestra Diputada Jenny Álvarez, a nuestro querido alcalde, un hombre muy cercano a la Iglesia, a nuestros seremis que están presentes, nuestra seremis Ingrid Chetino, Mauro González, Rodrigo Buenwright, a todos ellos muchas gracias por estar con nosotros. También agradecer a nuestras autoridades de la comuna, nuestro alcalde como bien lo mencioné y el Consejo Municipal. A nuestro alcalde particularmente hacer una mención, porque expresamos nuestra profunda gratitud por la incorporación de la clase de religión al Plan Anual de Educación Municipal a partir del año 2020. Este es un reconocimiento de alto valor y de mucha estima para la Iglesia evangélica en nuestra ciudad. Finalmente quiero agradecer a cada miembro de las Fuerzas Armadas que nos honran con su presencia acá. También junto a la Policía de Investigaciones y Gendarmería, por honrarnos con su presencia, por galardonear este lugar con sus estandartes y expresar su afecto con sus delegaciones. Muchas gracias. Gracias. Para nosotros es tremendamente significativa la presencia de cada uno de ustedes en este TEDEUM. No solo porque la Iglesia evangélica es una expresión más dentro del contexto social de nuestra región, sino porque entendemos implícitamente que existe un respeto y un reconocimiento a la labor de la Iglesia. Su asistencia sin duda es una expresión de honra y de respeto a nuestro aporte en el servicio público. Antes de despedir este TEDEUM, solo quisiera hacer una breve reflexión de algunos temas que son contingentes a la Iglesia, como son los temas valóricos. Y quiero hacer mención de lo siguiente. En algunas naciones de envergadura mundial, los temas valóricos han sido considerados de gran importancia y han sido incorporados en sus agendas de gobierno. En estas naciones el tema valórico se le da una importancia digna de imitar. Este es el caso de al menos cinco naciones que son potencias mundiales. Me refiero a Rusia, de Don Vladimir Putin. A los Estados Unidos, de Donald Trump. A Corea del Sur, de Don Monk Ha-In. Y sin lugar a dudas a la República Popular China, de Don Xi Jinping. Tremendas potencias mundiales que rigen en gran manera la economía del mundo. Hago mención también a un país sudamericano, a Brasil, de Don Jair Bolsonaro. Mi reflexión de esta superpotencia está referida a lo siguiente. Sus planteamientos y sistemas de gobierno, en donde los aspectos valóricos han sido fehacientemente abrazados con firmeza y convicción. Me es difícil no pensar en ellos como referentes mundiales. No solo en tecnología, desarrollo, capacidad de gobierno, riqueza y por sobre todo autonomía. Sino también como referentes para tomar una posición clara y firme respecto a los valores de la vida, el matrimonio, la familia, los niños y el público y fuerte rechazo a la dañina ideología de género. De hecho, en la República Popular China, siendo una república comunista, sus dirigentes dicen la ideología de género es peor que el opio y no será tolerada en esta nación. Es interesante destacar el lema de este país. El régimen chino es ateo, dicen. Pero saben bien los ciudadanos de este país que la fuerza de esta nación está en la familia. Valores por sobreconvicciones políticas. Entonces, reflexiono sobre estos referentes mundiales y pienso en mi país y digo ¿Cómo esta superpotencia establece una línea valórica clara y contundente para dirigir sus prósperas naciones, tomando incluso medidas económicas para no financiar una organización que atenta contra el ser humano y la familia como lo es la ONU? Y nosotros, esta angosta y delgada faja de tierra que está como colgando del continente, puede abrazar una línea valórica contraria al sentido común y a la Iglesia en estos tiempos, permitiendo que de manera suave y sutil esta ideología comience a socavar las bases de la familia chilena en los colegios de nuestro país. Valoramos y reconocemos la acción del Ejecutivo de sacar la ley del matrimonio igualitario de la agenda parlamentaria, pero rechazamos de plano la aprobación del proyecto de ley a nivel de la Cámara de Diputados sobre la ley de adopción de niños por personas del mismo sexo, proyecto que en su primer trámite ya fue aprobado. Reflexiono profundamente y me pregunto ¿Quiénes son nuestros referentes a nivel mundial para gobernar nuestra nación en materias valóricas? Si miramos estas superpotencias como fuentes de negocio para el país, ¿por qué no también tomar su ejemplo en términos de valores de vida y familia? Porque aunque no lo queramos reconocer, de estas supergrandes potencias depende nuestra economía, nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Y jugando un poco a la ficción, sería interesante preguntarse ¿qué sucedería si estas superpotencias condicionaran nuestras alianzas estratégicas bajo la condición de abrazar los mismos valores que ellos abrazan? Interesante pregunta. Es hipotético, pero no es un imposible. Por esta razón, la verdadera integridad se define por las profundas convicciones que abrazan las personas, por cómo viven en ellas y cómo las defienden. Profundizo esta reflexión indicando lo siguiente. La Biblia, la palabra de Dios dice que ninguna autoridad ejerce gobierno si no fuera puesta por Dios. Y en esto quiero animarles a cada uno de ustedes en su gestión de servicio público. Estamos seguros que ha sido la oración de la Iglesia lo que permitió la llegada tanto a la moneda como también a nuestra comuna, a personas claves que puedan representar fielmente los valores de la vida y la familia que la Iglesia abraza. Sin duda, parte de la historia de Chile se escribió el 17 de diciembre del año 2017 con una gesta e intervención histórica de la Iglesia evangélica. Cuando los valores primaron por sobre los colores políticos, cuando muchos hermanos nuestros habían abrazado una posición política, pero ese día escucharon a Dios y no a los hombres. De hecho, muchas de las enseñanzas de Jesús a sus discípulos fueron mantenerse firmes a pesar de la adversidad social y espiritual, a pesar de la persecución y el menosprecio. Jesús les advirtió a sus discípulos que se verían enfrentados a una gran oposición, cada vez mayor, cada vez que ellos promovieran y defendieran sus enseñanzas y sus valores. Jesús les dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. En este texto, Jesús nos está hablando de que no debemos tener temor ni de las personas, ni de sus motivaciones, ni de sus intenciones, ni del espíritu que gobierna el corazón de estas personas. En este texto, la palabra está hablando de tener temor de quien tiene el poder para destruir toda nuestra vida y nuestra existencia. Se refiere a Dios y a la facultad que tiene para sacarnos, reemplazarnos o cambiarnos si quisiera. Por esta razón, nuestra mirada para legilar en materias valóricas no debiera ser en función de las amenazas e intimidaciones ideológicas de esas minorías. Nuestra mirada para legilar y gobernar debe ser bajo la mirada de Dios, del temor a Dios y a su diseño en nuestra creación, pues Dios no se equivoca en los procesos gestacionales de las mujeres y menos en la constitución de la familia con un padre y una madre. Termino esta reflexión diciendo un tedeum como acción de gracias no solamente es un acto cívico valorando la patria como la tierra donde Dios nos ha sembrado, sino también es una instancia para hablar de la responsabilidad social de la iglesia. Y esa responsabilidad social tiene que ver con no titubear al decir a lo malo decirle esto es malo y a lo bueno decirle esto es bueno. Para terminar tan solo quisiera invitarles a ponerse de pie. Vamos a orar a Dios y agradezco a los jóvenes que nos guiaron en adoración en un momento espléndido de la presencia del Señor. Agradezco a los pastores que han orado en este lugar agradezco a sus intervenciones no tengo ninguna motosierra por si acaso y tampoco buena voz por eso no los acompañé a cantar. pero agradezco sin duda esta instancia de reino porque Jesús dijo que el reino de los cielos había llegado y lo que está ocurriendo en este lugar es el reino de Dios manifestado y la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Los invito a cerrar sus ojos un momento. Padre oramos esta tarde pidiendo que cada oración y la exposición de la palabra que se ha hecho en este lugar provoquen el corazón de quienes nos gobiernan y que hoy nos acompañan una búsqueda genuina y profunda de tu presencia. de tal manera Señor que tu Espíritu Santo tome control de sus vidas y también control de los destinos de nuestra patria para retomar la senda de la confianza la senda de la paz y la senda Señor del diseño tuyo. Dales a nuestras autoridades de gobierno la claridad seguridad y paz para decidir por el bienestar el desarrollo y la estabilidad institucional de nuestra nación. Señor te pedimos que los gorras y los ayudes para decidir correctamente te rogamos frente a esto que bendigas y guíes y promuevas todo lo que es justo todo lo que es honesto todo lo que es todo lo que es compasivo y que por sobre todo que puedas llegar y bendecir a los más vulnerables de nuestro país esa bendición permite que Chile sea realmente esa copia feliz del Edén. Señor por favor extiende tu bendición sobre nosotros sobre nuestras autoridades aquí presentes sobre sus familias sus hogares y su noble trabajo como servidores públicos bendice nuestra región y nuestra amada comuna de Puerto Montt bendícenos y guárdanos míranos con agrado y extiende tu amor muéstranos tu favor y danos tu paz que tu gran amor Dios y Padre nuestro y que la gracia de Jesús nuestro Señor y la comunión con tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús Amén